Música Bueno y continuamos con el proceso del chuco Ya que esto lleva un proceso de dos días Así que ahorita creo que vamos a Se está colando ya lo Rocío Que es lo que estás colando ahorita La masa La masa Ya se molió el maíz Molino de qué vos Molino de motor Vemos que ahí tenemos Como hoy las bichas Como hoy las bichas de este tiempo No saben nada Tenemos a mi madrina que nos está ayudando Porque como las bichas de este tiempo No saben ni como es el chuco Que vos no vas a ver como es el chuco Imagínate Ahí tenemos Aquí la chuca es la chocorriza Esta la chuca Ni se baña Pues sí Ahí tenemos ya Después estamos colando ya lo que es Madrina Ahorita esto más o menos Entre cuánto ya está el proceso Ya de cosas Ahí está Recumín Hola ¿Vos querés aprender a hacer chuco? Buenas tardes Buenas tardes Yo ya aprendí a hacer chuco Sí, porque no te bañas Ni te cepillas Oye Vamos aprovechando Aquí en la No, pues No, pues Ahí está Miren Este chuco es una de las cosas De nuestro De querido El Salvador Tradicional De El Salvador ¿Cómo es que no aprendiste a hacer chuco? No cuesta Yo con solo ver que estoy aprendiendo Con solo ver Yo ya puedo hacer chuco Sí, como no se baña Así que alguno de los que nos van a ver Se va a recordar De que alguna vez Comió chuco Con frijolitos Amelcochados Chile Todo en los dados Comió chuco Comió chuco Ah, bueno Pero lo único que aquí Por cuestiones de No sé de qué va Pero no va a llevar Ni frijoles Ni chile No que eso es lo De la alguay Dice Cristian Que él todos los días Con el chuco Dice Que por la hora del almuerzo No se bañaba Y que él Chuco ¿Cómo va a todos los días Con el chuco? Salía mejor ¿Qué palabras? ¿Qué palabras? No, no Pues sí Al oír Pero vamos Vamos a ir a ver Que tienen un diálogo Vamos a preguntarles ¿Quién es lo que tanto Están dialogando? Pero no tiene niña leña Solo En la Solo en la venta Están dialogando Y me pegaban Lo que es del asiento Para atrás de ahí El maniobro fue a un lado Echieron la La rueda por otra Y el bicho Allá anda del ojo Pues sí ¿Cómo estaba el tema? Como aquí están andando Llegó a cuatro visión Pues sí Ahí está La noticia Yo vi que hay un accidente Ahí había Explíquenos Yo vi que hay una moto Ahí ¿A dónde? Ahí Va a elegir Andar a solo Porque una llanta Lejó un rayo Lo quedó en la moto Llegó el agua El progreso El progreso Davi Para la palestra Chocó un bicho Con otro Con otro Con una moto ¿Cuándo? Como tres días La de Billy Billy ¿Es tú Billy? ¿Es tú Billy? ¿Y la moto de Billy? ¿Y no tengo que La que está ordenada en el galo? No Toda la venta de atrás Le sirve Y el pinto El pinto Que era intacto Que llevaba al asiento Le lleva Aquí Pues sí Pues sí El proceso del choco Ya está Y ustedes ¿Ya han comido choco Alguna vez? No 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 Yo sí A veces Porque no me baño ¿Verdad que sí? ¿No le iba a decir? ¿Cómo yo? No ¿No me voy a bañar? Después ¿Ya han comido choco? ¿Hielo? No ¿Vos ya has comido choco? No Nunca Ah Bien ¿Verdad que sí? ¿Ya he echado los chocos? Como cuatro años Para que he comido choco ¿Sí? ¿Por qué no te había bañado? Sí ¿Ya has comido choco? Ay Sí ¿Cómo no? Ja 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 ¿Ya has comido choco? Ja Ja ¿Ya has comido choco? Ay Sí ¿Cómo no? Ja 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 Es que es el proceso del choco Así que cuesta Dos días ¿Tienes antojo de que te cae el bicho? Ja 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 ¿Qué te pasó a vos? ¡Uff! ¡Fue de la becky! Ja ¿Y la becky no vino? No vino No vino Ni el feo ni el juez Ah, el juez anda Trabajando Anda dialogando Anda de brumba A ver Ya el último Hasta el día de una cuérpera dijo Ja 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 Bueno, vamos a ir a seguir viendo ahí como el loro anda con todo ahí viendo Es más hambre Solo es hambre Solo es hambre Tal vez Tal vez Tal vez con eso Tal vez con eso del choco Se emociona un poquito y engorda Ja Ja ¿Vale el choco al loro? Le voy a ver el choco al loro Ja Loro ¿Ah? Me mandaron a verte el choco Chucho 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 No, niña, si yo lo veo estoy Ja 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 Va, está regañándome esta chucho fuera Me dice Ja Mejor me voy Churrano Tengo la gran loga No 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 Ahí busca una Ahí lava una cucharona busquen la cuchara vayan adentro como que aquí tenemos ya en la olla tenemos ya aquí el puro pero aquí falta todavía esto después le es también no está otra que es más doble vaya a buscar allí está miren la sopa bien allí ponga eso no te vas a comer la gallina porque mi madrina ya bien controlada tiene ya está pelizcando la gallina aquí está la pila mirar porque yo te voy a chupar la cuchara y yo la descubrí a chuparla y voy a escondido la cuchara la cuchara miren crees que con esto si es el amor bueno aquí aprovechando con la hecha de chucó desde aquí de la casa donde mi madrina y aquí tenemos a ver creo que la chiva cuando venga va a recordar que aquí se hizo el chucó sal este loro te llaman la sal dice en avenir no estaba llamando la sal dijo mi madrina la sal no hay unos que son con melón y también También un saludo para la novia de él, que se llama Rosbelli, para la novia y para él. Le deseo éxito en la vida. Gracias Gil camarada por el reto. El reto de? El reto de tomar chucu. Alguien va a ponerle leña al fuego? Alguien va a ponerle leña al fuego. Ponganle leña al fuego. Este es un proceso. Aquí estamos en la cocinada del chucu. Esa es la que hay. Ahorita viene el problema. Ahorita hay que acabar con la olla mi madre. No le voy a ponerle leña al chucu. No le voy a ponerle el chucu. Yo mañana le voy a ponerle el chucu y a mí como lo está haciendo. Pero acuérdate que si te lo quieres comer mañana, vas a ver el proceso de ahora. No, mañana lo voy a hacer para pasar. La maquina está llegando. Eso es la maquina también. Y a ella le gusta. A Cristian a mí le gusta. Eso yo le voy a comer por el amor de Dios. No me importa. Cuando ella me gusta la bolina, por el amor de Dios. Ya está para pasar. Por eso quedó bien bajo así el volante. Ya no sé todo el guacho. No, es que está dicho así. ¡Es calga! Lleve porque es la gallina No vayan a volar de la gallina Vení soplarla No es que como quieren que la sople alguien Mira estas bichas como de un ventilador Esperate que hay falta todavía Bastante, yo no como pero lavo así Y como yo no como pero lavo así Platíqueme de eso De que van a platicar ustedes Si la bicha no sabe Si la pati no sabe Ya ves que no sabe Si como dijo la canción Las bichas de este tiempo Ah la cumbia del ayayay Hay de uno que se hace de maíz negrito Ese queda bien bonito en chupo Queda negrito de ver Vaya Rocío Decirle a tu abuela Que te enseñe a hacer chupo Ella ser chuca si puede Chupo No es que en esta generación Que estamos viviendo ahorita No Si es que yo porque no me gusta Porque yo cuando algo me gusta Si es que Así que ahí estamos con el chupo Ahorita van a echarle más Miren Aquí tenemos ya como que la leche ahorita Ahorita van a echarle más Ya vas con tu mentalidad Ya vas con tu mentalidad Eso queda en la mente de ustedes Que quieren imaginarse lo que sabe No lo que pasa es que como yo Yo a mi me criaron con puro ator de maízillo Cree que Hey Dios Ahorita van a echarlej Ahorita van a echarlej Ahorita van a echarlej Ah no abar Chilat Cuando estaba pequeño Yo creo que vos te daban chilata en canoga pero se te mojaba la canoga Se le chorreaba la canoga Dicen que usted pacha le daban Pacha la cara Pacha las nalgas A loro no creo que le hayan dado ni en canoga Sino que este es un biberón le metían Este es por eso los labios que tiene todo reseco Hice los labios a veces de carne Puedes callar unos labios que le ponen a los niños Pepe Pepe Tu labio cretado A este raco Pepe le ponían Barraco Barraco Pues Barraco me dicen ya no Si no se vale No se que será estar igual que el chulo Quisieras estar igual que el chulo Con todos Con todos que tiene Aquí son las caras de la tranchera Si mire que aquí solo Aquí con las tías que venga A ver yo ahí te voy a atragar Aquí para que alguien venga más cómodo Tienes que traer de estos carros O un caballo Un burro por lo menos Aquí no Por eso estoy disculpando Ah no 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 podes usted No voy a viajes No hacer viajes Bueno Bueno así que ya en el siguiente video vamos a estar viendo el proceso del chulo Como va avanzando Ya lo tenemos ahorita En el tuyo vamos a estar viendo como el chulo ya está listo Ya casi está La patia ya tiene casi listo el chulo ¿Como el chulo? ¿Como el chulo? ¿Como el chulo ya está listo el chulo? ¿Como el chulo? ¿Cómo se va a echar? Que lo mení es duro dicen No, no voy a hacer que lo estoy haciendo lento Vaya pues Es que tiene pues Pajita